Empezamos con todo este ritmo caliente Esto suena y dice Solamente así ¡Vamos! ¡El estilo de gran eclipsé! ¡Bum! ¡Sí! ¡Gan! 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 ¡Ey! ¡Vivo! ¡Girale fuerza! ¡Ey! 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 ¡Vos a mi cumbia! ¡Ey! 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 Vienes tú, vienes tú De ninguna manera estaré contigo De ninguna manera yo volveré Lo que vivimos por la ilusión Pense que todo fue, mentira y falsedad Vienes tú, pa' tú ya no aguanto más No voy a continuar un día más Vienes tú, por haberme enamorado Vienes tú, por haberme ilusionado Vienes tú, por haberme engañado Mientes tú, por haberme enamorado Mientes tú, por haberme ilusionado Mientes tú, por haberme engañado Mientes tú, oye mentirosa Sabes que igual te quiero Mientes tú, sin llorar Sin llorar Mientes tú, por haberme enamorado Mientes tú, por haberme ilusionado Mientes tú, por haberme engañado Mientes tú Mientes tú, por haberme enamorado Mientes tú, por haberme ilusionado Mientes tú, por haberme engañado Mientes tú Oye, mientes tú Ay, qué rico, ¿no? Mientes tú Como un baile que baila Sí, sí, como goza que goza Sí, sí, como goza que goza que goza Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ey, 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 ey Ey